Benditos mis ojos Maldigo mi corazón Me quemas, me ardes Aléjate ya por favor Pequeño salvaje Tienes tanto arte Mis manos no soltabas Y tus lágrimas secaban Está lleno, lleno de amor La danza que me enseñaste Seguro se me grabó Está lleno, lleno de amor Se me grabó Mandar todo al carajo Es una solución Pero vive el momento La magia existe hoy Y dices que es mi piel Dices que es mi olor Yo creo, nene Que es la mezcla de los dos Está lleno, lleno de amor La danza que me enseñaste Seguro se me grabó Está lleno, lleno de amor Se me grabó Se me grabó Lo sé que tengo Los demás Estrebo Sra van En heap Y Es la barber Entra M Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.